La segunda carta a Timoteo La segunda carta a Timoteo La segunda carta a Timoteo Antes del invierno, Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros o con vosotros. Amén Bueno, como dije y como ustedes se han dado cuenta hermanos, estamos ya en las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo Como es la última enseñanza, vamos brevemente a ver un resumen del capítulo 1, 2, 3 para ya hoy día continuar con la última enseñanza En el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo trae o da gracias a Dios, en primer lugar da gracias a Dios Por la vida de Timoteo al desear verlo, al acordarme de sus lágrimas, dice Pablo Y aquí Pablo hace algo muy interesante que es traer a la memoria la fe no fingida de su madre y de su abuela Dentro de estas palabras, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo a que avivara el fuego del don que estaba en él por la imposición de sus manos Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dijo Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor y dominio propio Entonces, en razón de esas palabras, por tanto Pablo le dice No te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, sino que participara en las aflicciones Entonces, más abajo el apóstol Pablo también manda a Timoteo a que retuviera las sanas palabras La forma de las sanas palabras Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros Y el capítulo 1, como digo, plasma las palabras de ánimo, de motivación, de fortaleza ¿Verdad? Para el joven hermano Timoteo que estaba ejerciendo funciones pastorales en la iglesia local de Éfeso En el capítulo 2, el llamado a Timoteo es a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús Pablo le llama a ser un buen soldado de Jesucristo que debía de sufrir penalidades Debía de militar, ¿verdad? En la vida cristiana, no enredándose en los negocios de la vida Y en eso se desenvuelve el apóstol Pablo manifestando a Timoteo Que debía de ser un soldado de Jesucristo y además también un obrero aprobado por Dios En el capítulo 3, el apóstol Pablo menciona el carácter de los hombres en los postreros días Y ahí el apóstol Pablo comienza a mencionar a Timoteo Un sinnúmero de características morales de los hombres que vivirían En los tiempos posteriores y que además eran tiempos peligrosos Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y hace un contraste Entre estos hombres inmorales y en este caso la vida de Timoteo Cuando él le dice, pero tú has seguido mi doctrina Timoteo era diferente a todos los falsos maestros Porque Timoteo había seguido la doctrina del Señor Y había seguido el ejemplo del apóstol Pablo Y el capítulo 3 termina con uno de los pasajes más importantes de la Biblia En cuanto a la inspiración de la Escritura Y Pablo termina diciéndole a él que toda la Escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia Dicho de otra manera, lo que Timoteo debía de entender Y por alcance la iglesia también en Éfeso Y por alcance nosotros hoy día Es que la Escritura es suficiente Está completa, es plena, es inerrante, es infalible En todo su contenido, en sus escritos o en sus copias originales Entonces el capítulo 3 termina con esas poderosas palabras de Pablo Respecto de la suficiencia de la Escritura que es inspirada por Dios Y en el capítulo 4 El apóstol Pablo encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo a Timoteo Que él debía de predicar la palabra Predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo Redarguir, exhortar con toda paciencia y doctrina En otras palabras, todo el conjunto de enseñanzas De realidades espirituales que Pablo estaba transmitiendo a Timoteo Decía relación con las funciones pastorales Con el cuidado de la iglesia Con el liderazgo y administración de la iglesia de nuestro Señor Entonces todo lo que Pablo manifiesta al joven Timoteo Es precisamente lo que tiene relación con la conducción Del cómo Timoteo debía de conducirse en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Entonces Timoteo recepciona, Timoteo escucha Timoteo recibe los consejos espirituales del gran apóstol Pablo Entonces como vimos algunas enseñanzas pasadas Pablo también le dice a Timoteo en sus últimos días de vida Que Pablo había peleado la buena batalla Había acabado la carrera y había sido fiel En guardar la fe o la palabra o la doctrina del Señor Entonces Pablo asume también que esa fidelidad Llevaría finalmente a recibir una corona de justicia Los galardones, las recompensas que Dios en este caso Promete a todos aquellos en su servicio fiel a Dios Han cumplido el ministerio Y como vimos el sábado pasado Pablo le pide que viniera pronto a verlo Porque lo habían desamparado Solo Lucas estaba con él Demas se había ido, verdad, de su lado Porque había amado más este mundo Etcétera, etcétera Y hay dos cosas que Pablo le pide También a Timoteo cuando viniera Que le trajera el capote o el abrigo Para cubrirse del frío Venía pronto el invierno Y además le pide los libros que se deduce Que fueron los libros del Antiguo Testamento Y también los pergaminos Que era una especie de hoja que se trataba Del cuero de animal Que tenía un tratamiento especial Para que la escritura tuviese una duración más larga Entonces el apóstol Pablo pide eso Él no solamente quería traer calor a su cuerpo físico Sino que Pablo también necesitaba calor en su alma Y ese calor y ese abrigo Venía solamente de la palabra del Señor Entonces Pablo a su edad Casi los 70 años ya Insiste en seguir leyendo Seguir estudiando Probablemente ya dar sus últimas palabras A todos sus hermanos Y a la iglesia del Señor Entonces Ahora el apóstol Pablo Menciona algo también muy interesante Que dice ya relación con la enseñanza de hoy Pablo dice en el versículo 16 Después ya De la advertencia que le hace a Timoteo De guardarse de un Alejandro el calderero Porque le había causado muchos males Entonces después de esa advertencia Ahora el apóstol Pablo Le dice a Timoteo lo siguiente En mi primera defensa En mi primera defensa Ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon No les he tomado en cuenta En mi primera defensa La palabra defensa aquí Viene del griego Apología De donde nosotros también tenemos La palabra apologética Que dice relación con La defensa verbal Y este término Se usaba con frecuencia Como un término legal En el sistema jurídico romano Existía la prima actia Que tenía relación en este caso Con la primera presentación Para establecer la acusación La prima actio Y la segunda actio Que dice relación Con la segunda En este caso presentación Ante el tribunal Para ya establecer Si esa persona era culpable O era inocente Lo más probable entonces Que Pablo se pudiera estar Refiriendo a la prima actio O a la primera defensa Es probable hermanos Que la razón Por el cual Dejaron solo A Pablo Cuando él dice Que ninguno estuvo a mi lado Lo más probable Es que haya sido Por las consecuencias El miedo De estos compañeros de Pablo El miedo A las consecuencias Verdad Que en este caso traía De estar al lado de Pablo De estar A favor de Cristo A favor de su causa Porque esto Inevitablemente También Iba Y naturalmente Iba en contra Del sistema romano Verdad Del imperio romano Como tal Entonces Por miedo a las consecuencias Como digo Lo más probable es Que estos hombres Lo dejaron solo Sino que todos Me desampararon El hombre de Dios El apóstol Pablo Entregó su vida Disipulando Cuidando Visitando Enseñando Instruyendo Fortaleciendo Fortaleciendo Consolando Exhortando Animando Motivando Impulsando Y ahora Este hombre de Dios Se encuentra solo Desamparado Y Pablo Cita unas palabras Muy muy interesantes Que nos dan a entender El corazón De este hombre de Dios Aun cuando había sido Desamparado Aun cuando había sido Abandonado El apóstol Pablo Dice No le sea Tomado En cuenta El corazón De Pablo Es incapaz De albergar Rencor Ni expresar Resentimiento Hay un deseo Íntimo De gracia Para quienes Lo desampararon Pablo había dicho A los filipenses Para mí El vivir Es Cristo Y si Pablo Vivía Cristo También tenía Que vivir La disposición O En este caso El perdón ¿Verdad? Para mí El vivir Es Cristo Por lo tanto Su corazón No podía albergar Rencor Ni venganza Aun Cuando habían hombres Que lo habían Dejado solo Y lo habían Desamparado Acompáñeme Por favor Al libro de Lucas Al evangelio De Lucas Capítulo 23 Lucas 23 34 Estoy seguro Hermanos Bajo la autoridad De la palabra Del Señor Que el apóstol Pablo Aprendió esto Del Señor Jesucristo Lucas 23 34 Dice así Estando ya El Señor Colgado En la cruz Del Calvario Cristo dijo 33 Y cuando llegaron Al lugar Llamado De la Calavera Le crucificaron Allí Y a los malhechores Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Vemos aquí El corazón De Cristo Orando al Padre Pidiendo el perdón Por aquellos Que no sabían Lo que hacían En el libro De los hechos Capítulo 7 Aparece otro ejemplo De un hombre Que se llamaba Esteban Esteban Curiosamente En el griego Su nombre Significa Guirnalda Y en hechos Capítulo 7 59 Al 60 Dice así Y apedreaban Esteban Mientras él Invocaba Y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu Y puesto De rodillas Clamó A gran voz Señor No les tomes En cuenta Este pecado Y habiendo Dicho esto Durmió Curiosamente También En el 58 Había Una persona Muy interesante Dice Y echándole Fuera de la ciudad Le apedrearon Y los testigos Pusieron sus ropas A los pies De un joven Que se llamaba Saulo Saulo de Tarso Que posteriormente Se le llamó Pablo El mismo hombre Que está escribiendo La carta a Timoteo Y el mismo hombre En honor a su nombre Que ahora era Pequeño Había dicho Que aunque lo habían Desamparado Que no le fuera Tomado En cuenta No tenemos No tenemos dudas Que Pablo Aprendió esto Del Señor Jesucristo Esteban Aprendió esto Del Señor A tener un corazón Perdonador Lleno de gracia Y de amor Para aquellos Que aunque Nos hagan daño Nos abandonen Nos dejen solos Tengamos la disposición De seguir Los pasos Del maestro Regresamos Regresamos a Segunda Timoteo Cuatro Versículo Diecisiete El versículo Diecisiete La primera expresión La primera frase Del texto Hace la diferencia Que dice El texto Diecisiete Pero el Señor Estuvo A mi lado Y me dio Fuerzas Para que por Mi Fuese cumplida La predicación Y que todos Los gentiles Oyesen Así fui librado De la boca Del león Pero el Señor Estuvo A mi lado Y me dio Fuerzas Esto es Lo que hace La diferencia En la Situación De Pablo En la realidad De Pablo De haber sido Abandonado De haberlo Dejado solo En su primera Defensa Cuando Pablo Dice Pero El Señor Estuvo A mi lado Los hombres Nos pueden Abandonar Tu familia Te puede Abandonar Tus padres Pueden dejarte Solo Por causa Del evangelio Pero Esta realidad De que el Señor Estuvo Al lado De Pablo Y le dio Fuerzas También puede ser Una realidad En nosotros Aun cuando Nos abandonen El Señor Estará A nuestro Lado Está A nuestro Lado Ha estado A nuestro Lado Y estará A nuestro Lado Y nos dará Fuerzas Esta expresión Entonces Es lo que hace La diferencia En los momentos De soledad Y abandono Entonces Todo esto fue Hermanos Lo que llevó A Pablo En un momento Crítico En un momento Extremo De su vida A decir En Filipenses 4 13 Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Si Cristo Está a mi lado Si Cristo Está conmigo Entonces Todo Lo puedo En Cristo Porque es Cristo Quien infunde Aliento Quien infunde Fuerzas Para que a través De su gracia Nosotros también Podamos Continuar adelante Sin llenarnos De temor El abandono De Pablo No fue Más poderoso Que la presencia De Cristo En su vida En Juan Capítulo 16 Juan 16 Versículo 32 El Señor Expresa también Unas palabras Que están muy relacionadas Con lo que vivió En este caso El apóstol Pablo Cristo dijo Lo siguiente Juan 16 32 He aquí la hora Viene Y ha venido ya En que seréis Esparcidos Cada uno Por su lado Y me dejaréis Solo Dice el Señor Tal cual Como fue dejado Solo Pablo Más No Estoy Solo Porque el Padre Está Conmigo Si Cristo Vivió esto De haber sido Abandonado Por sus discípulos También También lo vivirían Todos aquellos Que querían Seguir sus pisadas En este caso El apóstol Pablo Y en el caso Nuestro También nosotros En algún momento Si Dios así lo permite Tendremos que vivir La experiencia De la soledad En cuanto a las personas Sin embargo Sin embargo Vuelvo a insistir Ante él Ante él Y eso fue Lo que le dio Fuerzas El Señor Está Conmigo El Señor Estuvo A mi lado Vamos a ver En Josué Estas palabras Preciosas Que Dios Le dijo A Moisés Y en consecuencia Tendría también Una realidad En Josué En Josué Capítulo 1 Versículo 7 Dice la Biblia Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Que desde luego Es algo que Pablo hizo Esforzarse Y ser valiente Para cuidar De ser conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Aunque quedes solo Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará Contigo Estará A mi lado En donde quiera Que vayas Esa es la promesa De Dios Para sus hijos Y es la promesa También Que el profeta Isaías Transmitió También En Isaías 41 Versículos Del 10 Al 13 No temas No temas Porque yo Estoy Contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia He aquí Que todos Los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden Contigo Buscarás A los que tienen Contienda contigo Y no los hallarás Serán como nada Y como cosa Que no es Aquellos que te hacen La guerra Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo No temas Pablo Yo estaré contigo Yo te ayudo Pablo Ante este desamparo Y esta soledad Que has sido Que has experimentado No temas Yo estoy contigo Yo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Así como estuve Con Moisés Estaré contigo Josué Así como estuve Con Josué Estaré contigo Pablo Y así como estuve Contigo Pablo También voy a estar Con ustedes Dice el Señor En su palabra Pero el Señor Estuvo a mi lado Y me dio Fuerzas Dice 2 Timoteo 4 17 El hecho Que el Señor Haya estado Al lado de Pablo Y le haya dado Fuerzas Eso permitió Que Pablo Cumpliera Cumpliera El ministerio Que Dios le había dado De predicar El Evangelio Por eso el texto Dice Para que por mí Fuese cumplida La predicación Y que todos Los gentiles Oyesen No olvidemos Que el llamado De Pedro En este caso Fue principalmente A los judíos Y el llamado Ministerial de Pablo Fue predicar A los gentiles Pablo tenía Una labor Pablo tenía Un ministerio Una encomienda Solemne De parte de Dios De predicar El Evangelio A los gentiles Y aún Cuando Pablo Había sido Abandonado Y dejado Solo En su primera Defensa Aún así Se llevaría a cabo El propósito De Dios De cumplir La predicación Del Evangelio A los gentiles Por lo tanto Amados hermanos No hay nada Que pueda interrumpir El propósito De Dios Soberano Porque Él Llevará a cabo Su obra Nunca olvidemos Hermanos Que la obra Es de Dios Dice Mateo Hablando Cristo Con Pedro Pedro Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia La edificación De la iglesia La obra De la iglesia Es de Dios Si bien es cierto Dios Nos utiliza Nos usa Para su gloria Pero Es solamente Por la gracia De Dios Que ha establecido Que a través De nosotros La obra Se lleva a cabo Pero la gloria Siempre será De Él Porque hacemos Su obra Como dice Un pastor No es lo importante Lo que tú Hagas para Él Lo importante Es Lo que Él Puede hacer A través De tu vida Entonces El propósito De Dios De predicar El Evangelio Se iba a llevar A cabo De igual manera Porque Dios Es soberano Y Pablo Termina diciendo En el versículo 17 Y utiliza aquí Una expresión Proverbial O una figura Literaria Común Para referirse Al peligro De muerte Pablo dice Así fui librado De la boca Del león En Salmo 22 21 35 17 Y en Primera de Pedro 5 8 También se menciona Por ejemplo Primera de Pedro 5 8 Que Satanás Anda como León Rugiente Buscando A quien Devorar Sin embargo Ni siquiera El mismo Satanás Tiene poder Absoluto Sobre los que Pertenecen a Jesucristo Entonces la expresión Así fui librado De la boca Del león Es una figura Para referirse A que Pablo Sería librado En este caso De la muerte Pero en ese Minuto Porque la muerte Igual Le esperaría Por eso Él dijo Anteriormente El tiempo De mi partida Está cercano Estoy a punto Ya de ser Sacrificado O derramado Versículo 18 Y el Señor Me librará De toda obra Mala O sea La protección Del Señor Haría que Pablo Se mantuviera En el bien Obrar Hasta el final De sus días No lo libraría De la muerte Como digo Porque ya era El tiempo De su partida Pero si De toda obra Mala Entonces Lo segundo Que menciona Pablo Es que El Señor Lo preservaría Para su reino Celestial Lo leo de nuevo El texto 18 Y el Señor Me librará De toda obra Mala Y me Preservará Para su reino Celestial Por encima De las dificultades Momentáneas El apóstol Pablo Mira Hacia el futuro Si bien es cierto En el tiempo presente En el que Pablo Estaba viviendo Estaba viviendo Dificultades Tribulaciones Pablo pone Sus ojos siempre En las glorias eternas ¿Verdad? Dentro de todo Este abandono Pablo se enfoca En las realidades Eternas Que le esperaban En segunda Perdón Segunda Los Corintios Segunda Los Corintios 4 16 Dice así El apóstol Pablo Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre Exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Porque esta Leve Tribulación Momentánea Dice Pablo Producen 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 Nosotros Un cada Vez Más Excelente Y eterno Peso De gloria No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino Las que No se ven Pues Las cosas Que se ven Son temporales Pero las que No se ven Son eternas Noten Ustedes Hermanos Como Pablo Si bien es cierto Asume Que está viviendo Una leve Tribulación Momentánea Pero cuando Pablo vivía Una situación Momentánea Tribulación Dificultad Inmediatamente Ponía sus ojos En las glorias Celestiales En las glorias Eternas Por esa razón También en Romanos 8.18 El apóstol Pablo Ahora la iglesia En Roma Les dice Pues tengo Por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son Comparables Con las glorias O con la gloria Perdón Venidera Noten ustedes Venidera Lo que viene El futuro glorioso Que en nosotros Ha de manifestarse Para concluir la idea Uno de los pensamientos Que debe gobernar La mente Del creyente En el momento De las aflicciones En el momento De las tribulaciones Presentes Es La realidad Futura Celestial Que nos espera Si has sido Abandonado Traicionado Excepcionado Si tienes Una enfermedad Si estás pasando La realidad triste De la pérdida De un ser querido Hermanos Un pensamiento Un pensamiento Bíblico Una actitud Bíblica Es Enfocarnos En las glorias Eternas En lo que nos Espera Dios enjugará Toda lágrima Apocalipsis 21 No habrá más dolor No más lágrimas No habrá muerte No habrá más Clamor Etcétera Etcétera Porque aquí Todas las cosas Viejas Pasaron Y aquí Son todas Hechas Nuevas El apóstol Pablo Entonces Él dice Que sería Preservado Para su Reino Celestial El apóstol Pablo Tiene la mirada En el Reino Celestial Donde está Sentado Cristo A la Diestra Del Padre Por esta Razón Pablo No se Enfoca O no Tiene Ninguna Preocupación Del reino Terrenal Donde estaba Sentado El tirano Emperador Llamado Nerón Entonces Es un muy Buen ejercicio Espiritual Hermanos Cuando estés Agobiado Cuando estés Decepcionado Triste Enfermo Etcétera Etcétera Enfocarte En las glorias Eternas Y esa leve Tribulación Momentánea Que estás pasando No será nada Comparable Cuando seamos Enfrentados Y sea Consumada La salvación En la eternidad Allí Nos daremos Cuenta Verdad Que Lo que aquí Vivimos No va a ser Comparable Con la gloria Venidera Que ha de Manifestarse Pablo Ahora Expresa Una Doxología Palabras De alabanza Y él dice A él Sea gloria A Cristo Sea gloria Aquel Aquel Que me sostuvo En todo El ministerio Aquel Que estuvo A mi lado Cuando en mi Primera defensa Me abandonaron A él Sea la gloria A él Sea la gloria A él Sea la gloria Por haberme Perdonado Y haber manifestado Su misericordia Su gracia Verdad Habiendo sido Injuriador Perseguidor Blasfemo Haber perseguido A la iglesia Haber asolado A la iglesia A él Sea la gloria A él Sea la gloria Por cuanto El Señor Me perdonó Habiendo Consentido La muerte De Esteban A él Sea la gloria Habiendo sido Fariseo De fariseos Estricto En cuanto A la ley Pero lejos Del Dios Vivo Y verdadero A él Sea la gloria A él Sea la gloria Por el hecho De haberse Presentado Ante mi Cuando iba Persiguiendo A la iglesia Allí camino A Damasco A él Sea la gloria Porque me escogió No mereciendo A través De su gracia A él Sea la gloria Por los siglos De los siglos Pablo da Toda la gloria A aquel Que lo había Perdonado Aún Cuando era Como era Versículo 19 Ahora el apóstol Pablo Expresa saludos Y bendiciones Finales Y comienza En este caso A mencionar El saludo A Prisca Prisca Es el nombre Familiar Un diminutivo En este caso De Prisca O Priscila Saluda a Prisca Y Aquila Prisca Significa Antigua Y Aquila Significa Águila Estos Son Nombres Latinos ¿Verdad? Y estos son El matrimonio Que ayudó A Apolos Ese Elocuente Hombre Que comenzó A transmitir El evangelio Pero que tenía Algunas cosas Que debía De complementar En su exposición Y para eso Se acercó Priscila Y Aquila Para poder Asesorarlo Para poder Orientarlo Entonces saluda A este matrimonio A Prisca Y Aquila Y también saluda A la casa O a la familia De Onesíforo Cuando aquí Pablo Se enfoca En el saludo A la familia De Onesíforo Lo más probable Es que Onesíforo Ya había muerto En el 20 Se menciona Erasto Erasto Probablemente Era el tesorero De la ciudad De Corinto Que se quedó En Corinto Y saluda También a Trófimo Que dejó En Mileto Enfermo Trófimo Quedó En Mileto Enfermo La pregunta Es ¿Por qué Pablo No convocó A los apóstoles O por qué Pablo No convocó A algún Anciano De una iglesia Para poder Sanar a Trófimo Bueno A través de todo El Nuevo Testamento O concluyendo El Nuevo Testamento Nos damos cuenta Hermanos Que El don Como tal De sanidades Ya estaba Acabando Si bien es cierto Dios Hoy día Puede sanar A alguien Dentro de su soberanía Y su voluntad Sin embargo Aquí No se llevó a cabo El don Como tal De sanidad Dice Santiago 5 ¿Verdad? Allí hablando De una De una persona Enferma En este caso Por una situación Espiritual Llamen a los ancianos De la iglesia ¿Verdad? Y si bien es cierto Nosotros podemos Continuar Orando por los enfermos Lo más importante Siempre será La enfermedad Del alma Del hombre La enfermedad Y la muerte A través del pecado Del hombre Entonces Este hombre Trófimo Quedó En mileto Enfermo Y en el versículo 21 El apóstol Pablo le dice Nuevamente a Timoteo Procura venir Antes Del invierno Antes del invierno Ahí fue donde Encargó el capote El abrigo Para en este caso Prevenir El frío El apóstol Pablo Entonces Procura venir Antes del invierno En la época invernal El mar Adriático Estaba cerrado A la navegación Y esto muestra No solo la prisa Del apóstol Por tenerle consigo A Timoteo Sino también La ternura De su corazón Al desear Evitarle dificultades Al joven Pastor Timoteo En un viaje Arriesgado Entonces Procura venir Antes del invierno Y aquí se mencionan A cuatro personas Que no se sabe Mucho de ellas Que en este caso Tienen nombres En latín Que nos hace Deducir Que eran Italianos Dice La Biblia Eubulo Te saluda Pudente Lino Claudia Y todos Los hermanos Como digo Estas personas Pudieron haber sido Italianos Pertenecientes A la iglesia En Roma Y finalmente Hermanos En el versículo 22 El apóstol Pablo Cierra ya La carta Diciendo El Señor Jesucristo Esté Con tu espíritu La gracia sea Con vosotros Amén Con tu espíritu El Señor Jesucristo Esté Con tu espíritu La primera La primera bendición Las primeras Palabras De bondad Están dirigidas Directamente A Timoteo Quien iba a quedarse Sin su amigo Y hermano en Cristo Cuando fuese Ejecutado Pablo Es encomendado A la compañía Espiritual Del Señor El Señor Jesucristo Esté Con tu espíritu El Señor Que proveyó De todo lo necesario A Pablo Lo haría también Con Timoteo El apóstol Pablo Se iba Como lo hemos dicho De acuerdo a la tradición De la iglesia El apóstol Pablo Fue decapitado En las afueras De la ciudad De Roma En la vía Hostia Entonces Este hombre Ya está Transmitiendo Las últimas Palabras A Timoteo Que quedaría Solo Sin la presencia De Pablo Pero no olvidemos Que el Señor Continuaría En Timoteo Y al lado De él Para que Continuara ejerciendo Su ministerio Pastoral El Señor Esté contigo Con tu espíritu Timoteo La gracia Del Señor Termina diciendo Pablo La gracia sea Con vosotros La gracia sea Con vosotros En las trece cartas Que el apóstol Pablo Escribió En todas ellas Al final De sus escritos O de sus epístolas Siempre menciona La gracia Sea con vosotros Ese favor Ese regalo Esa dádiva De Dios Al hombre Pecador Al hombre Que está muerto En sus delitos Y pecados Sea con vosotros Dice Pablo Esa gracia Esa gracia Esa gracia Que trastorna La razón De ese creyente Que viene A las plantas Del Señor Por la obra Soberana De gracia De Dios Es la que Pablo Ahora le dice A Timoteo La gracia sea Con vosotros Y ahora Pablo No solo incluye El saludo directo A Timoteo Sino también Ahora involucra Al resto De la iglesia Al decir La gracia Sea con vosotros Porque en definitiva La gracia Nos ha alcanzado A nosotros Como iglesia Pablo Conocía muy bien Había experimentado En todo aspecto La gracia De Dios La gracia De Dios Y esa gracia Pablo Dedica A sus hermanos Voy a terminar Con este pasaje De 1 Corintios 15 Versículo 10 Como último pasaje Como último texto Y también Como últimas palabras Para cerrar Ya definitivamente Toda la exposición De la segunda Carta a Timoteo 1 Corintios 15 Versículo 10 Pablo dice Pero por la gracia Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes He trabajado Más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia De Dios Conmigo Analicemos Brevemente El texto En el versículo 9 Pablo había dicho Porque yo soy El más pequeño De los apóstoles Que no soy digno De ser llamado apóstol No soy digno De ser llamado apóstol Porque perseguía Porque perseguía La iglesia De Dios En otras palabras Pablo estaba Consciente De su situación Pablo había Perseguido A la iglesia Como dije Anteriormente Había sido injuriador No solo Perseguidor De la iglesia Sino injuriador Blasfemo Entonces Pablo Dice Yo no soy Digno De ser apóstol Yo no soy Digno De ser llamado Como enviado Del Señor No soy Digno De ser llamado Como representante Del Señor Aquí en la tierra No soy Digno De ser Un testigo De Cristo Aquí en la tierra Porque dice Pablo Porque o sea Pablo da la razón Del por qué Se siente Indigno Y él dice Porque perseguí Porque maltraté Porque asolé Porque injurí Porque blasfemé Etcétera Etcétera Porque perseguí A la iglesia De Dios Porque perseguí A la iglesia De Dios Porque perseguí Al cuerpo De Cristo Porque perseguí A la iglesia O a los eclectos Perseguí A los que Han sido Llamados Fuera A los elegidos A vivir Una vida Apartada Para Dios Una vida Separada Para Dios A esa iglesia Perseguí Entonces Pablo Ahora dice En el versículo 10 Pero Pero Por la gracia De Dios Esa gracia Que está dedicando A los hermanos A través de Timoteo Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido No ha sido en vano Para conmigo ¿Por qué no ha sido en vano? Porque en primer lugar Me ha salvado Y en segundo lugar Me ha llevado A trabajar Más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia De Dios Conmigo Dicho de otra manera La gracia Que me ha salvado También es la gracia Que me capacita Para trabajar Para su reino Aún Cuando haya perseguido A la iglesia De Dios La gracia Sea Con vosotros Amados hermanos Todos ustedes Y todos ustedes Que nos ven también A través de este canal Deben entender Lo siguiente El más vil pecador Desde el punto de vista humano Alguien podría decir Probablemente yo fui peor que Pablo O fui peor que Saulo Yo fui un criminal O yo soy un criminal Yo soy un violador Yo soy un blasfemo Soy un engañador Soy un fornicario Soy un adultero La condición de nombre Delante de Dios Es muerte Espiritual Efesios 2.1 La Biblia dice Que Él os dio vida Cuando estabais Muertos En vuestros delitos Y pecados Dice Romanos 3.10 Está escrito Que no hay un justo Ni a un uno No hay quien busque a Dios No hay quien entienda No hay un solo bueno Aparte de Jesucristo Todos los seres humanos Están en pecado Todos se desviaron Aún se hicieron inútiles ¿Verdad? Veneno Y engaño Hay en su garganta En Romanos 3.10 En adelante Está La radiografía Del corazón humano ¿Verdad? Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Dentro de esos hombres Estaba Saulo de Tarso Pero la gracia de Dios Llegó a su vida Dice Isaías 64.6 Que El hombre Es como inmundicia Es como suciedad Y las obras de justicia Del hombre Son como trapos De inmundicia El diagnóstico de Dios Al corazón del hombre Es pecado Inmundicia Suciedad Pero Ahí está hermanos Pero La gracia de Dios Que fue efectiva Para la vida de Pablo Que fue efectiva En la vida de Timoteo Que fue efectiva En la iglesia Al cual está dedicando Pablo esa gracia Y esa gracia Que ha sido hoy día Efectiva para nosotros Es la gracia Que también Se puede manifestar A todo aquel que cree Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es Don de Dios No por obras Porque las obras Del hombre Son como trapos De inmundicia Y trapos De inmundicia Allí Tiene que ver Con el trapo Que las mujeres hebreas Se ponían En sus ciclos Mentruales O sea Se utiliza esa palabra Esa expresión Fuerte Para poder ilustrar Que de esa manera Están Las obras de justicia Del hombre Pero la gracia De Dios Es más grande Que la suciedad Y el pecado Del hombre La Biblia dice Que el ser humano Debe arrepentirse Dice hecho 17 Que Dios manda A todos los hombres En todo lugar A que se arrepientan De sus pecados ¿Verdad? Y que crean En el nombre De Jesucristo El creer en la Biblia No tiene que ver Solamente Con una cuestión Intelectual Esto involucra Todo el ser Involucra El corazón Del hombre Y esa obra Solo La puede llevar A cabo El Dios Del universo El Dios Soberano Porque dice El Salmo 3 Y Jonás Capítulo 2 Que la salvación Es de Jehová Por lo tanto Queridas personas Que han escuchado Esta exposición Por esa razón Colocamos el ejemplo Del apóstol Pablo Porque solo La gracia de Dios Lo alcanzó Aún Siendo perseguidor De la iglesia Cualquiera de ustedes Donde quiera que esté Y que ha escuchado El mensaje Del evangelio Dios te dice Arrepentimiento Demando de ti Demando de ti Que creas en mi Demando de ti Que reconozcas Que eres un pecador Que está destinado Al castigo eterno A la condenación eterna Al fuego eterno Pero por la gracia De Dios También puedes Alcanzar salvación Gracias al Señor Por todo lo que Él ha hecho A través de esta Preciosa carta De la segunda Carta a Timoteo Pronto vamos a comenzar Ya a Enseñar Expositivamente También La carta Del apóstol Pablo A Tito Así es que Damos muchas gracias A Dios Porque hemos terminado Ya toda esta Preciosa carta Doctrinal Pastoral Para edificación De la iglesia Así es que El Señor Nos ayude Nos dé las fuerzas Para poner en práctica Todos estos mandamientos Y principios del Señor Para su iglesia Padre Muchas gracias Te damos Por la enseñanza De tu palabra Gracias Señor Por este tiempo Que hemos dedicado Señor A explicar Lo que tú nos has dado Señor Como entendimiento Para poder expresar Y transmitir A la iglesia Y a todos aquellos Que han escuchado Señor Estas enseñanzas Permite Señor Y danos también La capacidad De poner por obra Lo que hemos aprendido A lo largo De todas estas Exposiciones Danos el poder La fuerza La capacidad Para conducir La iglesia Conforme a los parámetros Bíblicos Y no conforme A lo que nosotros Creemos Tu palabra Señor Ha dejado Lineamientos Claros Visibles Concretos De cómo se conduce La iglesia De Dios Y a nosotros Los pastores Danos Señor También La habilidad La sabiduría El tino La inteligencia Espiritual Para llevar a cabo Tus mandamientos Y como es Tu iglesia Y como es tu iglesia Eres tú Las enseñanzas De las cartas De los libros Que tú has dejado Señor Para edificación De nuestra alma Señor Y también te pedimos Que estas palabras Que transmitimos Al final De la enseñanza Puedan también Señor Ser efectivas En todo aquel Que las escuchó Y que estas palabras Señor Traigan vida Arrepentimiento Y fe Aquel Que ha sido Señor Desde antes De la fundación Del mundo Escogido Para salvación Gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Amén Amén